Ya fuimos al cine, ya fuimos a Tecnópolis, hay más propuestas. Hay más propuestas para este boletín, Alejo. Tenemos más propuestas. ¿Quieren más propuestas? Tenemos. Y la primera de ellas se llama Laberinto Masticable. Sí, ese es el nombre super ácidos que tiene como protagonistas a Gavichu y a Seba, su sobrino. Ahí los tenés en pantalla. Y ellos vuelven con sus secuencias de humor, que ya vienen realizando hace rato, que permiten disfrutar a grandes y chicos y en esos shows o en ese tipo de shows donde los chicos cantan, saltan, se divierten, bailan, destrozan el teatro, mientras que los padres se ríen mirándolos y algunos, que no está bien, mandan mensajes. ¿Dónde es esto? En el teatro Chacarerian. Y la tenés todos los días durante las vacaciones de invierno. Propuesta 2, Wifi Fest. La fiesta desenchufada con percusión, música y humor para toda la familia en una obra que plantea un tema más que atractivo. ¿Qué hacer en el tiempo libre? ¿Con qué divertirse? ¿Y cómo comunicarse con los demás en la era de Internet? Más que interesante. Todos los días en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, a las 17.15. Y de ahí nos vamos, para mí son de mis preferidos, probablemente el mejor y lejos grupo de titiriteros es el del Teatro San Martín. Están presentando propiamente en el Teatro San Martín, Cumple Zombie, una renga historia de hilos, huesos, besos y enredo. Todo ese es el título para este espectáculo, que está pensado para chicos a partir de los cuatro años y que, repito, es difícil no divertirse y pasarla genial cuando uno va a ver el título del grupo de titiriteros del San Martín.